que me estaban buscando en Europa varios equipos y tuve la oportunidad de también ir a estar en el Villarreal, en el Ajax, en el AZ Almarc, ahí estuve también haciendo algunos entrenamientos por meses, duré allá y creo que eso me sirvió, fue algo muy bueno para mí para llegar al Mundial de mejor manera y en el Mundial pues era hacerlo, pues todos estábamos conscientes, que teníamos que hacer historia, sabíamos que esa camada era muy fuerte, casi la mitad de jugadores están en Primera División o en Europa y gracias a Dios me fue bien, a mí cuatro años de estar ahí en el proceso, gracias a Dios me tocó estar, me tocó marcar en el Mundial y pues ganarme ese tercer lugar que creo que es histórico, ahorita no ha habido otro sub-20 que ha podido llegar a ese lugar pero contento, ahí fue mi brincolín para Europa y fue una experiencia inolvidable lo que viví también en el español